¡Niñi! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Niñan! que calmarte. Y la verdad que eres residente, eso es tu estandarte. Pa' tu residente hay una cafela pa' humillarle. Sí, pero ¿sabes qué pasa, canalla? Que es tu imagen contra un suelo que tiene agallas. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Que últimamente por el tristeza estoy quemado. Últimamente de tu estar estás quemado. Rapea con amigos. Hazlo por diversión, hermano. Y tienes que estar tranquilo que sí, puedes seguir el camino aunque no haya resultados. Pero ves como tú también pierdes la narración, la noción del tiempo en el patrón. Por eso mi talento está en su expansión. Porque al igual que esta isla, tengo aislación. Hay que valorar en dos acentos, hacerse brutal y ser directo. Pero yo soy un raperoleta que le molan los argumentos. No ponerme a rapear como si fuese un cuentacuentos. Como un cuentacuentos y lo cuentas tocho. Porque si hablamos de trenes, soy el de super ocho. Lo que pasa es que tú vas de fregonas, se te ha faltado el mocho. Ya no te vas a romparme, se andan de trenes. Yo soy el rompenieves porque soy infrenable. Y la verdad que tú eres el de Polar Express, pero un pasito te desarrimarce. Río. Rápidamente, Benedicto en 3, 2, 1, se lo lleva el señor Pérez.